En el siglo XVIII, el fin de la música eran dos cosas. Uno, glorificar a Dios. Dos, aliviar el espíritu de los hombres. Del maestro Johan Sebastián Gávez. Esta pieza se llama Jesús, la alegría de los hombres. La alegría de los hombres La alegría de los hombres. La alegría de los hombres.